¿Cómo estás amor? Te veo mejor, así brasiadita. Sebastián Yatra festeja la boda de su amigo Cristian Noval. La boda de ambos cantantes de Dime Como Quieres ha sido sensación en todo nivel artístico, pues incluso gente cercana a los propios cantantes ha sido cuestionada. Entre estos un amigo colombiano que el propio cantante de botella tras botella tuvo, Sebastián Yatra, con el cual incluso tiene una colaboración. Sino que el cantante colombiano fue abordado en el aeropuerto de la Ciudad de México por el programa Sala el Sol. Preguntándole acerca de la pareja de recién casados. Y la respuesta del propio cantante fue felicitarlos. Si están súper felices, eso es lo más importante. Te quiero al amor. No solo compartió su opinión acerca de la unión, sino que también respondió preguntas acerca de su conexión con Aitana. Pues hay que recordar que la expareja volvió a estar junta tras bastantes meses. Sino que al ser preguntado acerca de la posibilidad de una unión de igual forma, destacó que, aunque no lo descarta, A todos nos ilusiona. En algún momento de la vida, casarnos es algo que hemos visto desde que somos pequeños. Esa construcción es de la sociedad. Ante la pregunta si la española es la mujer de su vida, el cantante de Chica Ideal solo pudo responder, puede ser, puede ser. Dejando a sus seguidores especulando acerca del futuro de la propia relación, la cual, como sabemos, ha experimentado altibajos. Pero parece que a día de hoy, se encuentra en un muy buen camino. Pues a pesar de la controversia inicial acerca de la separación y reunión, muchos fanáticos todavía están expectantes de que Nuevas Aires podría traer esta parte 2 de su propio amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!